La elaboración y aplicación de la prueba de aptitud académica de la UCR conlleva un complejo procedimiento, donde se consideran diferentes aspectos que hagan que ésta sea más favorable para los que la realizan. Esto significa que año a año se realizan modificaciones en la estructura y planteamiento de los ítems, permitiendo mayor oportunidad de obtener un mejor puntaje. Hay una serie de cambios que se han dado desde el año 2000, desde la introducción de diferentes modelos de medición para la prueba, pero definitivamente los que más han tenido un buen efecto en lograr que se mantenga equidad en el uso de las puntuaciones de la prueba, se refieren a uno que en el 2011 se eliminaron por completo el apartado de analogías, algo que venía existiendo hace esa fecha y que desde el 2011 lo quitamos, precisamente porque los estudiantes y las personas que realizaban la prueba no eran tan familiares con ese formato. Posteriormente, en el 2017, también eliminamos otro formato que era el de completar oraciones. Otro cambio es que a partir del 2015 las preguntas aparecen intercaladas y no en bloques como solían acomodarse. La prueba busca evaluar el razonamiento integral del estudiante independientemente del contexto en que se desarrolle las preguntas. Gracias a los cambios que se han implementado, se han logrado disminuir diferencias de género, lugares de procedencia y condición socioeconómica en la población que se inscribe para hacer la prueba. Lo que ha crecido es el porcentaje de matrícula a la prueba. Luego viene otro proceso que es el proceso que nosotros ya no tenemos injerencia, que es el proceso que toma en cuenta la admisión a la universidad, que es a través de los cupos de las carreras. Pero, en general, las puntuaciones de las personas, las notas que han obtenido en el examen, sí han ido incrementando. Y, con respecto, digamos, del 2015 para acá. Por otra parte, la universidad también ha ampliado la cantidad de sedes para la aplicación del examen, principalmente en las zonas de difícil acceso. Esto con el objetivo de brindar facilidades para poder realizar la prueba y, de esta manera, promover mayor acceso a la educación superior pública.